hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues hoy quiero pediros ayuda colaboración sobre todo bueno pues a aquellas personas que tengan ya vehículo eléctrico y lo usen habitualmente la cosa está en los puntos de recarga para estos vehículos ya sabéis que aquí en españa bueno pues tenemos mucho déficit de estos puntos de carga no hay muchos muchas veces los tenemos pero esos mismos puntos de carga o no funcionan o lo que sea decir ha habido bastantes problemas con ellos bueno pues poco a poco la verdad es que se está haciendo una instalación progresiva de puntos de carga aquí en españa pero bueno os pido colaboración para cualquier parte del mundo que me veáis vale no solamente aquí en españa pero bueno yo me centro aquí en lo que conozco que aquí en españa pues eso que hay muy pocos puntos de carga para vehículos eléctricos la cosa está en lo que os quiero bueno pedir vuestra colaboración es bueno pues ya que están estos puntos de carga que tal el tema de de precio es que hay algo que a mí me está un poco pues no se revolviendo por dentro ya sabéis que las eléctricas están aprovechando y también están haciendo sus puntos de carga es decir su propia red de puntos de carga aquí en españa endesa y verdrola etcétera etcétera en este caso bueno pues también repsol que ya sabéis que ha sacado una comercializadora de energía también está haciendo pues la instalación de puntos de carga en sus gasolineras a través bueno pues ya de su compañía eléctrica y es que tengo el miedo vale de que bueno pues ya sabemos cómo funcionan las eléctricas y a la hora bueno pues de los precios que se vean un poco como aquí podemos venga para arriba venga para arriba y que pongan precios desorbitados aquí tenemos el caso de ionic en europa que ya sabéis que si malo recuerdo era a 0 con 79 pero como 79 kilovatio hora vale decir una verdadera pasada lógicamente para los que son miembros y demás socios fundadores las compañías y todo eso pues tiene un precio más asequible pero para el populacho general es lo que lo que hay y a mí el miedo que me da aunque actualmente no están a esos precios menos mal es que estas compañías pues al final digan venga vamos para arriba hay que decir que existen compañías por ejemplo aquí en españa y charger carga coches es decir unas cuantas compañías vale ahí ahora mismo pues el nombre de todas no no me viene así de cabeza os he dicho esas así me han venido ahora a la cabeza pero hay más compañías son pequeñas compañías que están haciendo unos esfuerzos terribles unos esfuerzos terribles por ampliar muchísimo bueno pues su red de carga de puntos de carga para vehículos eléctricos y tener los precios más asequibles posible y la verdad es que para mí es incomiable la labor que están haciendo estas pequeñas empresas algunas veces son cooperativas para tener una red muy grande de puntos de carga y ofrecer unos precios asequibles y mantenerlos vale y mantenerlos porque lo que no quieren es un gran lucro con 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 ello la verdad es que es incomiable pero las grandes compañías eléctricas pues ahí está yo creo que os quiero pedir vale es a los que tenéis vehículos eléctricos como os va cuando tenéis que cargar fuera de casa esos vehículos eléctricos esos precios se mantienen bien en algunos sitios son abusivos que con qué compañía cargáis normalmente cual habéis probado y sobre todo el mantenimiento de esos puntos de carga que también nos hemos encontrado como que muchas veces bueno pues la gente se queja si vemos twitter vale pues que este punto no funciona es que esto no sé qué es que lo han inaugurado hace poco y ya no está operativo ya hay muchos que no funcionan etcétera 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 explicarnos vale que tal esa experiencia a la hora de cargar ese mantenimiento esos precios vale y bueno pues vemos un poco cómo está el punto bueno pues el sistema de carga yo os digo de españa o de fuera vale de la parte donde os encontréis cuanto más tengamos por muchísimo mejor bueno bueno pues eso es lo que os quería pedir hoy aquí abajo en caja de comentarios ya sabéis que es donde podéis aportar toda esa información que estoy ansioso por verla y luego ya pues bueno prepararé con lo que me digáis un vídeo pues ya con con todas esas explicaciones mundo pues nada lo dicho abajo en caja de comentarios pues venga animaros a escribir y recordad que os vigilo así que a ser buenos que si no que voy a por nosotros venga hasta mañana no no